...que me está apoyando para que yo pueda crear a mi hija y ser mamá. Cuando yo terminé mi relación con el papá de mi hija, el papá de mi hija terminó la relación no solo conmigo, sino también con su hija, donde quedó registrado en medios donde el señor niega a la niña. ¿Por qué? Porque habla de solo una hija cuando tenía dos. Segundo, no es una persona que haya estado presente en la vida de mi hija, ni para el colegio, ni para nada, o sea, nada. Yo fui mamá y papá, o sea, no hay excusas. Mi mamá me reemplazó a mí durante un tiempo porque yo tenía que viajar a trabajar y tenía que luchar por el futuro de mi hija, como fuera, como fuera, independientemente de críticas, de malos ratos, de todo, yo tenía que responder por un buen colegio para mi hija, tenía que responder por ropa, alimentación, por todo. Entonces, no se trata de decir, es que yo soy el papá porque es que yo la concibí. No, papá es ponerse uno los pantalones y decir, bueno, voy a responder. Independientemente si es la tía, el tío, la abuela o el que sea que está sacando la cara por esa criatura, que está enfrentando un mundo, y un mundo donde sabemos que no está tan bien porque nuestra sociedad, nosotros la corrompemos. Entonces, son muchos puntos de los cuales uno no puede opinar sin saber. Entonces, llega Julio a mi vida. Llegó Julio a mi vida, nos ennoviamos, luego vivimos juntos, luego le pareció a él que lo mejor era que Sofía estuviera conmigo. Después me dice a mí, amor, no quiero que trabajes para que puedas estar pendiente. Juegue con ella y dedíquele tiempo. Pero claro, el señor juega, pero la última salida con ella, me dice a mí que él iba a comprar ropa deportiva, me bajo yo, y le digo, la niña está ya a seis, y me dice, no, el tiempo de la niña es de hoy, entonces no puedo salir de compras con ella, pero sí podías llevársela hasta Chía, a verlo jugar fútbol, mientras mi hija estaba con la nana en las gradas de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, que se acordó, o sea, le recordaron que ella tenía que almorzar. Entonces, si ustedes me dicen a mí que ese es el papá de mi hija, pues para mí el papá de mi hija es Julio César Vélez Ocampo, del cual ha dedicado cada minuto e instante de lo que hace que estamos juntos. El hombre que llega cansado de trabajar de su clínica y se sienta en la mesa a revisar la libreta del jardín, a responderle a la profesora, a ayudarle a hacer tareas, a enseñarle los números, a tratarme a mí o a tratarme mal, o llevar una mala relación, porque según él yo soy de todo, independientemente siendo de todo, estoy levantando a mi hija y criando a mi hija, cosa que no está haciendo él. Entonces, en una de las llamadas que se le hizo al señor hace más o menos dos años, él dice, dígale a su papá que su papá se murió. Entonces, después dice perdón, después lo niega, después todo, pero la conciencia suya, Josuelías Caballero, es la que está tranquila o intranquila, porque te ayudé a entrar a guerreros, te recomendé en guerreros, y ni así fuiste capaz de darle la cuota de alimentación a tu hija, ni siquiera ayudándote. Hoy estabas en el poder del amor, y espero que lo que hagas de pronto te acuerdes de tu hija, pero no llevarla para que te vea jugar fútbol, sino tú llevarla a ella para que tú la veas jugar a ella y recrearse a ella. Entonces, les dejo, les dejo esta información, porque les cuento algo, a mí me encanta, me encanta compartir con ustedes, y hay gente que no me quiere, pero es que nosotros no somos, a no todo el mundo le gusta el brócoli, ni le gusta la zanahoria, ni le gusta a todos, tenemos gustos diferentes, las personas que me siguen, gracias de verdad, los que no, también, todos somos una sociedad, hacemos parte de un mundo, pero el día de hoy quería compartirles esto, y dejarles claro, que papá es el que se preocupa por esa criatura, o si no, díganme en las personas que no pueden tener hijos, que no pueden tener hijos, y aún así, adotan niños, que no contaron con la fortuna, de estar en una situación económica, donde sus padres lo pudieron criar, o les tocó obligación, o irresponsabilidad, o como le queramos llamar, lo adoptan, lo acogen, entonces yo voy a decir, que ellos no son los papás, porque no los engendraron, no mis amores, de eso no se trata esta vida, en esta vida, se trata de quien hace méritos, y de quien hace méritos, es que se lleva, ese premio tan grande, que es el amor, el amor de un niño, el amor de una persona, que crece y se vuelve profesional, el amor de una persona, que después te dice, papá sin serlo, esos son los méritos, porque en la vida, no solamente lo material, es la calidad de tiempo, es el amor, o si no dígame, una persona, que nunca le ha dado nada a Sofía, se la lleva, y no voy a culpar, pero es que uno conoce, que hay gente, que realmente no le alcanza, y no tiene, porque la situación económica, no está buena, pero si yo veo a papá y mi hija, pagando de gimnasio, yendo a los mejores gimnasios, tiene una empresa, que se llama Power Fitness, y me le compra este tarro a mi hija, esto que todos conocemos, que lo venden en el milazo, dos milazos, en las tiendas chinas, y me enreda mi hija con esto, wow, entonces, ¿a quién le doy el catálogo de papá? ¿A Josué? A Josué, que nunca le ha dado nada a la niña, y me viene a salir con esto, y siempre me amenaza con el, que no le voy a volver a dar, mensualidad, pero nunca se la he dado, Gracias por ver el video.